Los grafiteros, los reyes de la cumbia Y esto es para Miguel y Daniel Sondino Místico Y el pequeño Anthony en Brooklyn, New York Y esto es para que lo bailen Jacqueline y Edgar Palestino En Brooklyn, New York Esta es mi vida, con un cuento me paso Que a una princesa, con sus ojos, me embrujó Y al besarme, muchas cosas prometió Esta es mi vida, y no es nada de ficción Que en un castillo, de amargura, me dejó En un calabozo, prisionero, de su amor Contra el dragón, de sus mentiras Yo luché Está de mano, a sus pies Me derrumbe Contra el dragón, de su belleza Predicié Y así luchando Su corazón Yo conquisté Tampón Desde Tlaxcala, México Víctor Duxman Y los grafiteros, los reyes de la cumbia Y esto es un éxito más De sonido Mercurio De publicidades Panther En New York Báilale Báilale Jacobo Romero Sonido Crazy Boy En Pensilvania Esta es mi vida, y su manzana yo probé Con el veneno Con el veneno, de sus labios Me embriagué Con esa voz y mar Yo encantado Me quedé Contra el dragón, de sus mentiras Yo luché Me quedé Está de mano, a sus pies Me derrumbe Contra el dragón, de su belleza Predicié Me quedé 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 ¡Gracias!